bienvenidas y bienvenidos octubre 28 2022 nos acercamos ya al final de este mes y la pregunta que podríamos lanzar para cada uno de nosotros aunque no seamos creyentes católicos cristianos religiosos religiosas es válida es sobre qué estamos cimentados o cimentadas bien es que de acuerdo como haya sido tu formación de acuerdo a como recibas bien sea de la parte intelectual académica de la parte ética moral de la parte comportamental social familiar e individual cualquiera de estos conceptos de cualquier manera que haya recibidos para solidificarse para cimentarse en algo firme es como tu vida va a transcurrir lamentablemente hoy vemos como muchas personas han crecido fuera de esa formación que de cimientos que de estructura que de firmeza porque simplemente han visto o han crecido en medio de violencia en medio de deshonestidad en medio de antivalores en medio de un mundo que proclama no la vida que proclama lo inmoral el desorden etcétera en medio de ideologías que proclaman no haga nada porque todos se lo damos y al final quedas tú tirado en la calle porque esas promesas son incumplibles por eso es importante que hoy reflexionemos en quién y nos estamos cimentando por eso hoy en la fiesta de los apóstoles san simón y san judas no el iscariote nos recuerda que el cimiento en el cual hemos sido creados es de dios el cimiento que trajo jesús como piedra angular y cuando hay una buena piedra angular firme sostendrá todo el edificio y sin importar el color cuántas ventanas cuántos colores les ponga la pared el edificio siempre resistirá por eso nuestra formación debe de ser perfilada hacia aquello que enseñan valores que enseña precisamente lo moral y lo ético el respeto a la vida el respeto a aquella integridad de la persona humana eso lo enseñó jesucristo y no estoy hablando desde el concepto religioso lo estoy hablando nomás desde el concepto humano porque si le añadimos el religioso crecerá y florecerá y será mucho mejor pero yo sé que muchos de ustedes que me escuchan no son religiosas ni religiosos ni creyentes pero sí inteligentes para comprender que es necesario construir la familia y la sociedad bajo cimientos de valores y cimientos de respeto éticos y morales cómo estás tú entonces hoy cimentada o cimentado en quién buscas tú para poner un piso sólido en tu vida oro por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz